¡Hola! ¿Qué tal Raco amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Raconidas y por fin os traigo la actualización de Mad City Chicos, hoy he tenido un día de locos así que no he podido subirlo todavía y aún me queda enseñaros la de Jailbreak Pero bueno, ya la subiré mañana o dentro de un rato, depende el tiempo que tenga Así que vamos a descubrir todo lo nuevo que tiene en esta última actualización Tengo que añadir de que como veis en este vídeo lo estoy grabando con un Raco amigo, se llama Diego Esto es un ejemplo de lo que va a venir nuevo al canal de YouTube Dentro de poco voy a instaurar como novedad la función de miembros Que quien se haga miembro tendrá derecho, entre muchísimas cosas, tendrá derecho a grabar conmigo a solas Vídeos de Roblox y subirlo y aparecer en mi canal Bien dicho esto, pues vamos a repasar sobre todo lo nuevo de Mad City Mirad, os voy a poner aquí una imagen y repasaremos todo lo que vamos a ir haciendo y enseñando, ¿vale? Tenemos de nuevo en esta actualización lo siguiente Tenemos dos formas de escape nuevas de prisión si somos prisioneros También tenemos dos nuevos coches que luego los iremos a ver Que son el Fury y el 911, que es el 911 También tendremos dos nuevas armas que es la Scar y la Sniper Y también nos dice que ha corregido varios bugs Pero bueno, los bugs se supone que siempre estarán apareciendo y tal y tal y tal y tal y tal Vale, pues ahora mismo vamos a ver cuáles son las nuevas formas de escapar de prisión Ya sabéis que tengo una guía hecha en el canal con muchos vídeos Y entre ellos hay uno que os explica todas las formas posibles de huir y cómo se hacen Así que os lo pondré también en la descripción del vídeo y en el comentario fijado Bien, pues estas son las dos formas nuevas de escapar de la prisión que ahora las vamos a ver Venga, voy ahí a explicarlas Primero de todo tenemos que hacer, para escapar de prisión tenemos que, como siempre, ir rebuscando entre las cajas, chicos Exacto, las formas de prisión es ir buscando cositas y objetos En este caso necesitaremos, para huir, necesitaremos un martillo y encontrar un tornillo, ¿vale? Así que cuando encuentre algo de estas dos cosas os lo voy a enseñar y huimos de aquí, ¿vale? Bien, chicos, pues mirad, buscando en una de las cajas, que es en esta de aquí He encontrado un destornillador, que creo que se llama screwdriver o algo así He encontrado un destornillador Este es uno de los objetos que os he dicho Yo, perdón, os he dicho un tornillo, no es un tornillo, es un destornillador, ¿vale? Es una herramienta Con esta herramienta encontramos el primer método nuevo para huir de la prisión Y tenemos que ir al siguiente sitio Así que mirad Si conseguís coger esta herramienta para huir, tenemos que dirigirnos exactamente por aquí Y buscar el cuarto de basuras, que es este de aquí Una vez que estemos aquí y tengamos el destornillador Apretamos a la E y se nos abrirá la rejilla, ¿vale? Yo es la primera vez que lo veo Vamos a ver por dónde aparecemos, que no tengo ni idea Vale, aparecemos en el vertedero Que huele un poco mal, se supone Y si seguimos por aquí, aparecemos ¿Dónde aparecemos? Aparecemos en el agua Bueno, así que tener preparado en esta zona Algún vehículo acuático Yo, por ejemplo, aquí podría abrir, pues, yo que sé Podría abrir el JetSky Que es este de aquí, el JetSky este Y ya podríamos huir de esta forma El inconveniente de esta huida es que creo que no cabe No cabe poner el helicóptero Pero bueno, si encontramos esta herramienta Nada más abrir la primera caja Pues la podríamos utilizar Bien, ahora chicos, os voy a enseñar la segunda forma de huir nueva En esta actualización que han puesto ¡Madre mía! Esto no lo sabía Hemos encontrado una pistola en la caja Esto también es nuevo, pero no nos lo han dicho Esto no... Esto no nos lo han dicho ¿En serio? ¿Una pistola en la caja? Esto no lo han avisado en la página del desarrollador Pero esto es nuevo, esto es nuevo Buah, esto va a ir muy bien Va a ser una locura Para los policías, pobrecitos Los policías lo que van a sufrir con esto Bueno, vamos a dedicarnos a buscar el siguiente objeto Que creo que es el martillo Os voy a decir que materiales necesitáis para construirlo Y una vez que lo tengamos encontrado Os explico más En principio, si no me equivoco Necesitamos madera Y necesitamos... ¿Veis? Acabo de coger la madera Y necesitamos metal Bueno, esta es mi lógica Lo que no recuerdo bien bien si era esto Ahora os lo confirmo De momento ya tengo la madera Voy a desencuentro algo de metal Y construimos el martillo Y os lo enseño Vale, como veis chicos Acabo de coger ahora mismo piedra ¿Vale? Pensaba que era metal No, es piedra Cuando tengáis piedra y madera Automáticamente se transforma en martillo Que ya lo veis que lo tengo en el inventario Bueno, de hecho Las otras formas son más fáciles de huir Porque como veis Tengo de todo Tengo la cuchara Tengo la cuerda Y hasta que encontré el martillo Me he dado como cuatro vueltas a toda la prisión Pero bueno, ya tenemos el martillo Así que os vamos a explicar La forma de huir con el martillo ¿Vale chicos? Si habéis conseguido el martillo Como forma de escape O al menos queréis probarla Tenéis que hacer lo siguiente Nos venimos por aquí Hacia el patio Veis que estamos aquí Con el martillo en la mano Pues Nos ponemos por aquí En la puerta esta Que pone Bueno, la puerta La pared esta rota Brick wall Le damos aquí Y se supone que romperá Vamos a ver que hace Sí Ha roto la pared Ha roto la pared Y ya somos libres Y por lo que veo En esta forma Podemos Creo que cabe Un helicóptero ¿No? Sí, perfecto Como veis Ya tenemos el helicóptero Bueno, ya tenemos el helicóptero Y hemos podido huir con el helicóptero Y ya podemos disponernos a huir Y en resumen Que ya tenemos Las dos formas de escape Ahora vamos a pasar A conocer Los dos nuevos vehículos Que nos han traído En esta actualización ¿Vale? Vamos a continuar Bueno chicos Si queréis saber Donde está el primer coche nuevo El Fury Tenéis que dirigiros aquí Donde está el simbolito Del taller Este de aquí del fondo No Que este es el de la barca Creo Este de aquí Que es donde tenemos El taller aquí detrás ¿Veis? Aquí tenemos un taller detrás ¿Vale? Que aquí podemos customizar Customizar el coche Si no tenemos el Game Pass De shop Así que bajamos aquí Nos dirigimos dentro de la tienda Y os enseño el nuevo coche ¿Vale? Entramos aquí Y aquí está el nuevo coche El Fury Vale Tres millonazos de dinero Pero como veis Es una auténtica pasada Es muy chulo Y seguramente Corre horrores ¿Vale chicos? Pues para localizar El segundo vehículo nuevo Que creo que es un poco más barato Que el otro me han dicho No lo sé Ahora lo miraremos Para localizar el segundo vehículo nuevo El 911 911 Se llama 911 Porque ya sabéis Que la serie de Porsche De la marca Porsche Tiene una serie Que se supone Que es la mejor Que es la 911 Así que yo supongo Que será un Porsche ¿Vale? Será un Porsche O muy parecido Y lo que tenemos que hacer Para localizar la zona Donde está este coche tan guapo Que seguramente Os podréis comprar Porque me han dicho Que es más barato Que el que acabamos de ver Que son tres millonazos Tenemos que localizar La zona De robo De color verde ¿Vale? Que la zona de robo De color verde Es esta de aquí ¿Veis? Que aquí se puede robar Ya lo sabéis Y aquí tenemos el coche Chicos Mirad Vamos a verlo Si tiene que Si y tanto Y tanto que se parece a un Porsche Y tanto Solamente 500.000 Que guapo Mirad Es que es igualito Que un Porsche Es muy chulo Es muy guapo Me encanta No me lo voy a comprar Porque estoy ahorrando Para otras cosas Pero como veis Efectivamente Es un Porsche carrera 911 Y a lo mejor Me lo pienso En comprármelo más adelante Me gusta bastante Pero si es un Porsche Es un Porsche Vale Muy bien Pues ya tenemos Los dos coches nuevos De esta actualización Ahora vamos a repasar Las armas Que han puesto nuevas Y como funcionan Así que vamos para allí A buscarlas Por ejemplo La base criminal Recordad chicos Que solamente Por estar suscritos A este canal Tenéis un servidor Gratuito Para jugar A Mad City Que dejaré En la descripción De este vídeo Y en el comentario Fijado ¿Vale chicos? Bien Pues ya estamos En la base criminal Vamos a ver Las armas nuevas Que era la Scar Y era también En la Una sniper Una sniper Vale una sniper 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 Vale vamos a verlo Vale la Scar Es esta de aquí Lo que me gusta mucho Es que aquí han puesto Los símbolos Vale Estos símbolos chicos Significa que van Con game pass ¿Veis? Que con el game pass Este de color verde Yo lo tengo comprado A ver si Bueno por aquí Creo que no aparecían Este game pass Creo que vale 300-400 robux No estoy muy seguro No me acuerdo Cuanto pagué por ello Pero con este game pass Podemos utilizar Estas dos armas Vale pues vamos a ver La Scar La Scar Por favor dime Que va con el game pass De SWAT ¿La he cogido? No Bueno Es un game pass nuevo Nos pide un game pass nuevo Lo voy a comprar Para que lo veáis vosotros Nos pide 300 robux Lo vamos a comprar Y vamos a probar la Scar A ver que tal funciona Vale chicos Ya tenemos el game pass Con este game pass No sé si puedo ahora mismo Tener más cosas De momento creo que no Pero bueno es igual Luego lo veremos en otro vídeo No pasa nada Vamos a coger la Scar Que es la que nos dice Que es nueva En esta actualización Y vamos a probarla Esta es la Scar Estáis escuchando ¿no? Las balas La potencia que tiene La potencia que tiene Tiene pinta a pegar Bastante fuerte Así que vamos a probarlo ahora A ver cuánto daño Quitamos ¿vale? Pero antes de irnos A probarla con alguien Vamos ya que estamos aquí Vamos a probar La segunda arma Que es la La segunda arma nueva De la actualización Que es la Sniper Que es esta de aquí Que es como la otra Pero supongo que quitará menos No lo sé Vamos a probarla A ver Vale tiene una Vamos a compararla con esta Vamos a compararla con la AWP Esta tiene dos balas La otra tiene una Vale la diferencia Básicamente primero Es que Tardas menos En recargar La munición ¿Veis? Es más rapidita Tardas bastante menos En recargar Y ahora revisaremos Cuánto daño quitamos Con cada una De estas armas Vale chicos Pues vamos a probar Las armas Vamos a probarlas Por ejemplo Con un héroe No tengo nada en cuenta De los héroes Ya lo sabéis Pero con un héroe Y si es reptiliano Mejor Así que bueno De momento nos equipamos Para esta prueba La nueva SCAR Y haremos una comparativa Con esta arma Que es un poco parecida Que es la TEC9 Que nos deja llevarla Como arma secundaria Y vamos a comparar Cuánto daño Hacemos Aquí fuera Tenemos un voluntario Un héroe reptiliano Que le voy a dar Mucho plomo Así que vamos a ir probando Con este arma nueva Perdón Esta no es la nueva Esta es la TCT Que no sé cómo se llama Vamos a disparar una vez A ver cuánto quitamos Vale Le hemos quitado 8 Vamos a probar Con la nueva arma La SCAR La SCAR Cuánto daño quitamos ¿Vale? Una sola bala Vale Quitamos 15 Ya quitamos casi El doble Es muy importante Ahora vamos a hacer La comparativa Con las armas De francotirador Vamos a coger Primero la AWP Que la AWP No es la nueva Que va con el Game Pass Acordaros Es más que nada Para tener la comparativa Hecha Así que cogemos La AWP Y probamos cuánto quita ¿Vale? Vamos a verlo Y ahora cogeremos La nueva Vale Ha quitado 79 Si no me equivoco Ha quitado 79 Vamos a coger la otra A ver cuánto quitamos Yo supongo que quitaremos menos Porque como os he dicho Si tiene una recarga más rápida Supongo que habrán bajado el daño Digo yo Vale Pues ya que tenemos la nueva arma Vamos a probar la segunda nueva arma De esta actualización Así que vamos a probarla Con el voluntario reptiliano A ver ¿Cuánto quitamos? Silencio Que disparamos 40 40 40 Si habéis fijado Es casi Casi la mitad ¿Vale? Bien Pues ya que tenemos el héroe aquí Que se ha ofrecido voluntario No quisiera despedir Este vídeo ¿Vale chicos? No quisiera despedir Antes Este vídeo Sin ofrecer Un regalo A nuestro raco amigo Y voluntario reptiliano Taru Pidencio Taru Dipencio Taner y Gromenauer Y Le decimos adiós con el corazón Y le damos las gracias Por haber grabado con nosotros Adiós Muchas gracias Es broma Es amigos Es broma No os preocupéis Gracias por ver este vídeo De la actualización de Mad City Y pronto subiré Jailbreak Porque queda Jailbreak todavía ¿No chicos? Pues muy bien Nos vemos en el próximo vídeo Cuidaros mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Así que chau chau Y Adiós ¡Suscríbete al canal!